Este martes 13 de junio, la Comisión de Enlace, encargada de negociar los presupuestos universitarios a través del Fondo Especial para la Educación Superior, sostuvo su tercera sesión del año. A solicitud del Consejo Nacional de Rectores, el tema principal del día de hoy fue el reconocimiento del 1% adicional de inflación adeudado del Acuerdo FES 2023. La posición del Gobierno es que no pueden reconocer este monto, culpando a la Asamblea Legislativa por ajustes realizados en el último presupuesto ordinario. Por esta razón, pretenden incumplir el acuerdo del año anterior de presentar este monto por medio de un presupuesto extraordinario y sumarlo a una larga lista de deudas existentes con las universidades públicas que asciende a cerca de 80 mil millones de colones, incluyendo los 10 mil millones de colones recortados inconstitucionalmente en el 2019 y las posposiciones acordadas en la Comisión de Enlace en el 2020 y 2021. Evidentemente, no fue posible llegar a un acuerdo el día de hoy, por lo que decidimos suspender la reunión y presentar una contrapropuesta de parte de Conare en la siguiente sesión que se llevará a cabo el próximo martes 20 de junio a las 12 y 30 de la tarde en las instalaciones de Conare. De nuestra parte, hemos estado al tanto del contexto macroeconómico y la discusión del presupuesto extraordinario. No estamos de acuerdo en que sea inviable el ajuste del 1% ni que se responsabilice a la Asamblea Legislativa para no hacerlo. Hoy el tema de la falta de voluntad. Nos mantenemos firmes en nuestra posición. No vamos a aceptar acciones que debiliten la educación pública costarricense.